¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 401 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo que fue una completa locura, ya que como recordaremos anteriormente, Stain había llegado para ayudar a All Might, pero las cosas como era de esperarse se complicaron demasiado, por lo que parece ser que a final de cuentas, tanto Stain como All Might han caído ante el increíble poder de All for One. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 401 está titulado El Lunático, haciendo referencia claramente a Stain, ya que se necesita estar muy loco para enfrentar a All for One. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos, en el capítulo anterior, Stain hizo su entrada triunfal, paralizando a All for One a través de su sangre, que encontró en uno de los escombros. Además de hacer su aparición al más puro estilo del Duende Verde en un planeador. Pero bueno, en este episodio se nos da una explicación de cómo es que pudo encontrar la sangre de All for One entre todo el caos. Primero que nada, Stain dice, esa plática entre Ingenium y el tipo de la cicatriz me dio el contexto que necesitaba. Después solo seguí toda la destrucción. A pesar de la lluvia y el viento, aún hay algo de sangre, será de All Might o de All for One. Cuando huelo sangre fresca, esta nariz mutilada me dice a quién le pertenece. Y la verdad es que no me acordaba de esto, pero es verdad, Stain no tiene nariz. Y aún así pudo oler la sangre de All Might. Sin duda alguna, este es un verdadero fanático. Ya que rápidamente se dio cuenta de que esta sangre no era de All Might. Por lo que por conclusión tendría que ser del mismísimo All for One. Y bueno, con esta explicación ahora tenemos contexto con respecto a su entrada. De esta forma, una vez que Stain entra al campo de batalla, dice, All Might, ¿lo entiendes verdad? La razón por la que te he entregado mi alma. Un héroe puede tomar ese título siempre y cuando su alma arda en servicio de otros. Pero digamos que un dios ha caído postrado sobre la tierra. ¿Deberían poder arrastrarse por sus vidas? A lo que All Might responde, ya lo entiendo, Stain. Recordando la frase que le dijo Stain al final de su primer encuentro. Donde decía, entonces ven por la vida de Stain, el hombre que mató a 40 héroes. Es decir, Stain que reconoció a All Might como el único héroe verdadero. A pesar de su caída a la tierra, le quería dar una oportunidad de regresar. Y es por eso que Stain incentivó a All Might para que una vez más regresara a ser lo que fue. De esta manera observamos como Stain ataca con su espada directamente a All for One. Diciéndole a All Might debes vivir. Es por eso que estoy aquí. Lamentablemente, a pesar de que todo parecía resuelto y Stain se iba a cargar a All for One. Esto claramente no será tan sencillo. Ya que All for One utiliza su quirk de activación forzada. Además de un nuevo quirk que no se nos había mostrado. Llamado Flebotomía. Con el cual toda la sangre del cuerpo de All for One comienza a salir al exterior. De esta manera, tanto All Might como Stain están completamente sorprendidos. De lo que está haciendo All for One. A lo que observamos una escena brutal de este diciendo. Akaguro, sabía que planeabas algo. Por lo que preparé algunas cosas por si aparecías. Desde ese día en Tartarus fuiste el único que rechazó mi ayuda y se fue por su cuenta. De esta manera, a pesar de la situación, Stain continúa. Ya que obviamente la sangre de All for One se encontraba por todo el exterior. Debido a esto, sería muy fácil para Stain tomar su sangre una vez más. Por lo que dice, y que esto sigue siendo tu sangre. A lo que All for One responde. Eres tonto, modificación de antígeno. Reescribí la composición de mi sangre. No dejar evidencias es la clave para gobernar en las sombras, ¿sabías? De esta manera se nos muestra que All for One tenía un quirk adicional. El cual le permitía modificar su sangre para así eliminar sus rastros. Y como lo menciona, de esta manera gobernaba en las sombras. Y hacía imposible que alguien rastreara a All for One. Sin duda alguna, en este momento se resalta una vez más ese All for One estratega. Ya que para mí esto tiene todo el sentido del mundo. Es decir, All for One estaba consciente que Stain lo atacaría tarde o temprano. Por lo que preparó una contramedida para su quirk. Además de que como nos explica, desde hace mucho tiempo. Él cambiaba su tipo de sangre para poder ser eliminado de las investigaciones. Y que así jamás fuera atrapado. La verdad es que sin duda alguna, All for One demuestra una vez más. Que es un villano realmente inteligente. De esta forma ahora sí observamos el contraataque de All for One en contra de Stain. Diciéndole incluso, perder toda esa sangre me ayudó a refrescarme. De esta forma Stain recibe el impacto directo del ataque de All for One. Mientras que All Might intenta acercarse gritando su nombre. Lamentablemente en ese momento observamos que All for One utiliza su increíble fuerza. Para lanzar a Stain con varios edificios de distancia. Lo cual sin duda alguna le causa un enorme daño. Además de que en ese mismo momento observamos como All for One vuela a máxima velocidad para seguir a Stain. Así es, por primera vez en el combate ha dejado de lado a All Might. El cual a pesar de que intenta seguir la situación es prácticamente imposible para él. Simplemente gritando, Stain no. De esta manera observamos que Stain ha caído en una especie de tienda de videojuegos. Sobre un edificio a lo que All for One dice. Ahora permíteme robar tu don. Coágulo de sangre. Mientras que All Might hace todo lo posible por llegar a la situación. Pero como dije la velocidad de All for One está a otro nivel. Y All Might no tiene la más mínima oportunidad de hacer algo. De esta manera mientras Stain se encuentra en el suelo totalmente derribado. All for One dice. Ahora que lo pienso fuiste crucial para el crecimiento de Tomura y la liga. Pero ahí es donde terminó tu papel. Preparándose para darle el golpe final. Mientras All Might solo puede observar el escenario. De esta manera totalmente débil y casi moribundo Stain dice. Te equivocas. Todo es parte de un proceso mucho más grande señor rey demonio. Dirigiéndose de esta manera a All Might. Y diciendo nunca me gradué de la preparatoria. Tu fuiste quien me enseñó lo que significa ser un héroe. Gana esto y sigue viviendo. Levantando las manos en forma de oración. Preparado para morir. Y sintiéndose satisfecho por haber hecho todo lo que estaba en sus manos. Para apoyar a su más grande héroe. De esta manera antes de que Stain pueda terminar su frase. Observamos como All for One le da un golpe directo. Reventándolo completamente. Ya que podemos ver como la sangre brota alrededor de All for One. En un escenario completamente brutal. De esta manera All for One sigue totalmente consciente de lo que está pasando. Ya que simplemente gira su visión para ahora dirigirse a All Might. Apuntando un rayo extremadamente poderoso en su contra. Y con una sonrisa en el rostro. Además de ver como su otro brazo está lleno de la sangre de Stain. Sin duda alguna en este momento. All for One se cansó de juegos. Y comenzó a atacar para matar. Afortunadamente en ese momento aparece Hércules. Así es. El mejor auto de todos. Ya que a pesar de que parecía que había sido destruido. Todavía sigue protegiendo a All Might en sus últimas circunstancias. De esta manera All Might dice. Hércules. Pensé que te habían destruido. A lo que Hércules responde. Este es mi último escudo. La verdad es que este auto es simplemente genial. Y decía All for One que no superaba sus límites. Pero aquí demuestra que sí lo hace. De esta manera vemos que la última frase de Hércules es. Vive. Siendo destruido completamente por el poderoso ataque de All for One. Que simplemente logra detener un poco el poder. Ya que de cualquier forma el ataque de All for One. También impacta directamente en All Might. De esta manera observamos a un All Might completamente derribado. Mientras escucha la frase. Toshinori da lo mejor de ti. Toshinori aún no se ha terminado. Sigue luchando Toshinori. Observando que es la mismísima Nana Shimura. Quien está impulsando a All Might a seguir peleando. Lo cual sin duda es una verdadera locura. Ya que All Might se encuentra completamente derrotado. Y ya ha perdido prácticamente todas sus armas. De esta manera se nos muestra que All Might sigue relativamente consciente. Diciendo. Maestra. Es solo una alucinación. Soy yo tratando de animarme a mi mismo. A lo que vemos en ese momento. Que aparece el mismísimo Sir Night Eye. Diciendo. Tus objetos de apoyo y tus piernas se han ido. Ya no puedes pelear. De esta manera a pesar de la terrible situación que atraviesa All Might en este momento. Él simplemente responde. Pero aún no estoy muerto. Así que ven aquí. Mostrándonos uno de los paneles más brutales y tremendos que hemos visto de All Might. Ya que incluso arrastrándose. Él sigue manteniendo su sonrisa. Y retando a All For One. De hecho creo que también ha perdido uno de sus brazos. Sin duda alguna All Might está completamente destrozado en este momento. De esta manera finalmente cerramos el capítulo con un escenario que es terrible. Ya que All For One se encuentra frente al escenario de la UA cayendo. Además de también obviamente poder ver al mismísimo All Might que se encuentra en el suelo. Mientras se nos dice All For One se acerca a Shigaraki. Está en rango de usar su teletransportación. La desesperación se apodera. Y es que básicamente en este momento. All For One podría escapar y cumplir su objetivo. Al dirigirse directamente con Shigaraki. Aunque dudo mucho que lo vaya a hacer. Ya que All Might todavía sigue con vida. Y sigue mostrando esa sonrisa que lo caracteriza. Por lo que a mi parecer All For One no podrá contenerse. E irá directamente a acabar con All Might de una vez por todas. Y probablemente ese sea su mayor error. Ya que como recordaremos todavía falta que All Might use el Quirk de Bakugo. Y creo que ese va a ser el ataque final de All Might. Probablemente como muchos dedujimos. Esa sea una autodestrucción. Mi teoría es la siguiente. All For One se acerca para acabar con All Might directamente. A lo que Stain logra paralizarlo una última vez. Y All Might utiliza su último recurso. Que es esa bomba de autodestrucción. Para así intentar acabar con All For One. Este básicamente sería mi final ideal. Y vamos a ver si Horikoshil me hace caso. Si no de alguna este capítulo ha sido completamente brutal. All Might se encuentra al borde de la muerte. Pero todavía quiere seguir peleando. Aunque obviamente All For One tiene la posibilidad de acercarse a la Ua. Que también un escenario de Shigaraki y All For One reuniéndose. No me desagrada. Pero ya veremos cuál es la decisión final de Horikoshi. Esta pelea finalmente está llegando a su clímax. Y vamos a ver cuál es la culminación del símbolo de la paz. Y el héroe más grande de todos. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jesús Briviesca, Félix Dante, Luis Maguilar, Kenny Freites, Johan Blue, Kevin Lita, Axel, Edgar Díaz, Sergio Paz, Felipe M.C. Montero, Jassiel GL, Smith Llanos, FWL, Z Kevin, Eliel Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequera, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, X Ignis, Luzule Petit, Menma Uzumaki, 360 Games, Yaka CR, Noctis, Mystery 007, Denis Irigón, José Morillos Mesa, Lander, Edwin Osorio, Iker TL, Mael D, Auri, Gonzalito Saucedo, Vespera Alboc, Lupin MX, Sion, Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Normachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Agnai, Roni Aparicio, Riku Shija, Shekase de los Hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Lalo MFGM, The Loco Steve, Orlando, Soka Skinny, Roberto Carlos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Cabo Yat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.